¡Buenas a todos! ¡Qué raro es mirar la formación y no encontrarlo al ido! ¡Qué loco, qué hermoso todo lo que pasó con Guido! De la resistencia embroncada al cariño inquebrantable. Con los pecados y con los orgullos que tenemos todos, ¿eh? ¡Vos, aquel otro, Guido, yo, ni hablar! Yo también alguna vez dije algo que no pensaba, que no sentía, que no quería y después pedí disculpas y traté de no repetir el error. ¡Vos también! Seguro que a todos nos pasó. Imagínate si fuéramos perfectos, correctos, puros, sin ninguna tarjeta amarilla. Yo estuve aquella vez en Ramallo y estaba con el Mati, mi amigo, que hoy también está acá. Ese día no podían entrar los hinchas de Talleres, yo lo hice entrar. Y estaba atrás del arco. Lo que escribía en el Twitter, ya está. Te repito, yo escribí mil veces una sarta de pavadas a mis amigos, a algún compañero, hasta a mi madre, a mis hermanos, con mi señora, ni hablar. ¿Por qué Guido no pudo haber escrito una boludez? Y sabía que venir a jugar a Talleres era ir desnudo a un convento de marineros que hacía dos años estaban en el altamar. Pero vino, calladito. Y salió la primera vez a hacer la entrada en calor y estaba cerca de Mauricio para que lo cuidara y para Canata tampoco había sido fácil. Y después ese día en Jujuy, yo fui también a relatarlo. Guido arrancó y hasta la selección no paró y llegó a ser el mejor arquero del fútbol argentino. Y entonces todo aquello se transformó en Guido, Guido. El coraje de Guido, el valor de ese pibe, la espalda, la cabeza, el alma para bancarse el primer tiempo. Después el chabón defendió tanto esta camiseta que todo fue absorbido. Y está bárbaro. Ya sabemos de dónde viene lo que escribió, pero también sabemos lo que atajó con esta camiseta. ¿Cuántas veces el chabón fue héroe y nunca salió a boquearla para quedar bien? ¿Prefirió seguir atajando con respeto? ¿Cuánto valor? ¿Cuánta lealtad? Él es mucho más fuerte porque pudo triunfar cuando primero tuvo que pedir perdón. A mí Guido me encanta. Me encanta más por su presencia que por los manos a manos. Prefiero su grandeza antes que aquel penal en Olimpo que fue ingresar en Libertadores. Si hasta creo que Guido ya se merece ir a Europa. No tengo idea de quién se va a quedar acá atajando. Caranta o traerán otros, pero se merece un pase que los salve. Acá ya nos dio todo desde el argentino. Y terminó levantando los brazos en el Monumental. Lo trajiste de un equipo de pueblo y lo hiciste entrar a la selección. Talleres ya le dio todo a Guido. Y Guido también. Ojalá pegue el pase que le asegure el futuro suyo y el de la familia que quizá un día pueda armar. Una historia que es de cine. Que tuvo pesares, crímenes emocionales, traiciones. Traiciones que no eran tales. Y amores que terminaron ganando. Guido se ganó este amor. Porque el hincha de talleres te quiere si no le fallás. Si lo dejas todo. Te acepta el error. Si prometés ir un poco más allá. Si entendés que a esta camiseta no le hacen falta besos oportunos. Es mejor el sudor que la enaltece. Por aquello, por esto, por lo que será. Algún día contaremos que un gringo de Río Cuarto, alto, llegó de un equipo modesto. Con algunos juicios pendientes. Pero que después conquistó a una ciudad que lo quiso por atajar todas las felicidades. Para que no se escape ninguna ilusión. Por Guido. Por el afecto. Por esta camiseta. Por los que llegaron para dejarlo todo. Por esta tarde en Paraná. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la TV.